...de terminar hace poco rato, mejor dicho, en Viña del Mar. Allí está la presión establecida por Cobreloa, visita sobre Everton local en Sausalito y Estabilo, quien a los 38 minutos de juego anota el primer gol del partido para el cuadro de Cobreloa. 9.000 espectadores en el estadio Sausalito, la noche cálida de Viña del Mar. Y este sorprendente equipo de Cobreloa, que como visita no ha andado muy bien este año, pero que se pone en ventaja ante un Everton que está luchando en los lugares postreros de la tabla. Gran maniobra de Juan Carlos Letelier, una excelente acción individual para eludir a dos hombres dentro del área y rematar cruzado abajo ante la salida del portero Cortés. Muy bien. Juan Carlos Letelier, 2 a 0. Y luego, cuando hay ese pase atrás equivocado, Víctor Pititore Cabrera en el descuento para el equipo de Everton. Expulsado Marios Ben, de acuerdo a la información que hemos recibido, por agredir a un pasapelotas. La celebración de Víctor Pititore Cabrera. Ah, le agregó algo más. Mortal hacia atrás. 2 a 1 ganó Cobreloa Everton. Y estamos en el estadio Santa Laura. Domingo por la mañana, habilitación de Marquioni para Jorge Pindinga Muñoz. Libre recibe Miguel Ángel Neira, quien se va a celebrar tras su testazo con la barra adicta Universidad Católica. 16 minutos del segundo tiempo, Católica 1, San Luis 0. Renuncia al ataque el cuadro católico y se produce esta jugada. Jorge Pérez juega, ahí entra Camilo Benzi y Román, quien acompaña, anota. El balón rebota primero en Valenzuela, cambia trayectoria. Rosa en la mano de Neira, todo para la vitilación de Benzi y de Román. 1 a 1 este partido. Seguimos el domingo por la mañana. Su majestad el contragolpe, fundamental en la victoria de Unión Española sobre Naval. Juan Rojas, 3 minutos del segundo tiempo. Una de las figuras del campeonato. Le da bien con las dos piernas rojas y con izquierda liquida ante el esfuerzo inútil del portero Canales de Naval. 20 minutos del segundo tiempo. Qué libre recibe Ramón Peraca Pérez. Cachetea de derecha y el marcador 2 a 0. Para esta Unión Española, que trabajó bien el contragolpe, reiteramos, aprovechando las licencias defensivas del cuadro de la casa. En el morro de Talcahuano, Unión Española, a los 37 del segundo tiempo, se pone 3 a 0. Sacó al portero todo el equipo adelantado y ahora, con pie derecho ante la salida de Canales, en escasos segundos, cruzó toda la cancha el equipo de Unión. Unión Española, muy rápido, profundo, decisivo, Juan Rojas, 3 a 0 el marcador. A los 43 del segundo tiempo, el descuento para el equipo de Naval. Gran tapada de Quiroza y córner. Y es Luis Castro, goleador importante en Naval Castro, para el definitivo Unión Española 3, Naval 1. Había dominado Audax en el primer tiempo, pero, a los 44 minutos, es Naim Rostión. Quien con una zurda impresionante desde casi 30 metros, bate al portero Zapata y pone en ventaja a San Felipe, sobre Audax en el Valle de la Concagua. 37 grados a la sombra, a la hora del fútbol, a las 5 de la tarde. Rostión festeja. San Felipe, obteniendo una victoria importantísima, Audax se queda pegado en el penúltimo lugar de la tabla. Qué buena combinación. Y es Hernán Pérez quien a los 29 del segundo tiempo, liquida el partido. San Felipe 2, Audax 0 en un partido de 4 puntos para estos equipos. En Talca, en el primer tiempo, hubo dominio de Guachipato en el segundo, dominio de Rangers. Pero al final, 42 del segundo tiempo, la gran maniobra de Bustos. El remate de Araya acompaña a Bustos ante la tapada a media del portero Wilfredo Leighton. Y es gol para Guachipato. 1 a 0 le gana Guachipato a Rengue. Bustos, autor del exclusivo gol en Talca. Y ahora tenemos el fútbol de la liguilla de segunda división. Observemos con atención lo que pasó en los Andes, donde Coquimbo a los 6 minutos del segundo tiempo, con gol de Ramos, se pone en ventaja ante un equipo que siempre ha sido muy sólido como local, el cuadro de Cobrandino. Pero hoy estuvo a punto de perder, porque el empate recién lo consiguió a los 45 del segundo tiempo, cuando se marca penal favorable a Cobrandino. Arbitraje de Don Ramón Valladares, quien da el lanzamiento de 11 metros para el equipo de la casa, ejecuta Zamorano y convierte. 1 a 1, Cobrandino y Coquimbo. Ahora estamos para el triunfo de Lota sobre Arica. El equipo ariqueño con uniforme oscuro en pantalla, se pone en ventaja a los 7 minutos de juego, Alfonso Martínez, en el primer gol del partido. A los 28, Patricio Bonón de penal. Observemos con atención la falta que sanciona el árbitro Don Víctor Arriagada. Ejecución de Patricio Bonome. Luego, expulsado Raúl Toro de Arica. Todo esto facilita la gestión del equipo de Juan Carlos Ganga. Gran público en el estadio de Cornell. Zona carbonífera por excelencia. Y a los 29 del segundo tiempo, Jorge Campos. 2 a 1, golazo. Lota 2, Arica 1, resultado final. Otro local que gana es Mayeco, pero sufriendo mucho, porque O'Higgins se pone en ventaja con ese gol de Mauro Meléndez. A los 3 minutos, desde lejos, remató. Se equivoca el portero de Mayeco y es gol para la visita. Para O'Higgins, se rehace el cuadro de Mayeco. En Angol estamos. Y a los 19 minutos, Pedro Pavés. La pelota entró. Y es gol para el equipo local. Para Mayeco. El empate. Pedro Pavés. Y luego, en el segundo tiempo, a 5 minutos del final, se prolonga la alegría de la gente de Angol. Porque es Candia, Miguel Candia, el que anota el 2 a 1 definitivo. Triunfos como locales entonces para Mayeco y Lota. Bonitos los goles. Alfredo Carrasco.